El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aclaró que el coronel Juan José Verde fue quien coordinó los trabajos del operativo en Culiacán, pero se encontraba en la Ciudad de México y no fue quien los ejecutó en el estado de Sinaloa. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que como servidores públicos, todos corren un riesgo al estar encargados de operativos tan importantes como el de Culiacán. Aseguró que deben actuar con suma precaución y enfatizó que de hacer falta se protegerá al coronel.